Un aprendizaje, la más joven del sudamericano, 15 años, y bueno, eso dice mucho, ¿no? Sí, también acabo de cumplir 15 años, entonces también es un honor poder competir con gente tan grande a esta edad. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Nuestra compatriota, la atleta nacional Cayetana Chirinos, sigue sorprendiendo por sus récords logrados a nivel nacional y a nivel internacional. Y ahora en el último Grand Prix Sudamericano que se desarrolló en Bolivia, fue recibida por los periodistas bolivianos como una estrella. Y es que sorprende que con solo 15 años ya esté participando en torneos de mayores como este Grand Prix Sudamericano. Y es por eso que varios medios bolivianos la entrevistaron para escuchar las palabras de nuestra compatriota. Con la participación de 213 atletas de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, se realizó el torneo sudamericano Grand Prix Mario Paz y Julia Iriarte Damas y Varones en Cochabamba. Donde la peruana Cayetana Chirino destacó al ser la atleta más joven del sudamericano, quien con 15 años compitió con deportistas de mayor élite. Es la primera vez que compito en un torneo de este nivel, con esta categoría, este nivel en general, porque de por sí nunca había competido contra Brasil. Y Brasil es un país con un nivel deportivo, no solo en el atletismo, sino en general, increíble. Entonces es una muy bonita primera experiencia. Eso, ¿no? Un aprendizaje, la más joven del sudamericano, 15 años, y bueno, eso dice mucho, ¿no? Eh, sí, también, acabo de cumplir 15 años, entonces también es un honor poder competir con gente tan grande a esta edad. Soy trigampeona sudamericana escolar de los Juegos Sudamericanos del año pasado, que fueron en Asunción, y tengo el récord nacional U-18 en 100 metros planos, con 11.92. Todavía mucho por recordar, y justamente eso, ¿a qué aspiras? ¿Cuál es lo máximo que podrías aspirar en esto de la atleta? Bueno, yo aspiro a llegar a una olimpiada, y poder ser campeona olímpica en 100 metros, y en salto largo. Muy bien, ahí estaba Cayetana Chirinos, la peruana, la más joven de este Grand Prix sudamericano, felicidades a ella. Increíble como nuestra compatriota ya es reconocida a nivel internacional. Y que sigan los éxitos, Cayetana Chirinos. Por otro lado, en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se está desarrollando en Colombia, nuestro compatriota, Jesús Gabriel Castillo, ganó la medalla de oro en los 100 metros planos. Con un tiempo de 11 segundos, 86 centésimas, nuestro compatriota fue el ganador en estos Juegos Parapanamericanos Juveniles, y conquistó la primera medalla de oro de la delegación nacional. Por otro lado, en el lado de las damas, nuestra compatriota Sabrina, tuvo la segunda medalla para Perú, en los quintos Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se está desarrollando en Bogotá. Nuestra compatriota consiguió esta vez la medalla de bronce, en las pruebas de 100 metros. E hizo un tiempo de 15 segundos. Así es mi gente, dice Enigmas. Esto es lo que está pasando con los deportistas peruanos, que están participando a nivel internacional en estos días. Así que deje su comentario sobre nuestros deportistas peruanos, como Cayetana Cherinos, y los logros en los Parapanamericanos de Jesús Castillo y Sabrina Linares. Por el momento, esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.